6 años después de que se aprobó la ley de consulta previa, se han concluido 38 procesos según el Ministerio de Cultura. ¿Se está incluyendo a los pueblos indígenas en la toma de las decisiones que los afectan? ¿Qué es lo que se consulta? ¿Se respeta lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo? Nos desplazamos hasta Ucayali, al distrito de Aguaitía, que comprende el lote 195. Con una extensión de 340.000 hectáreas, en esta área habitan los pueblos indígenas Cacataibo y Shipibo-Conibo. La consulta previa se realizó entre el 30 de enero y el 30 de abril del 2014. Posteriormente, Perú Petro aprobó el decreto supremo que aprueba la suscripción del contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 195. En este caso, el decreto supremo dice que va a aprobar el contrato de licitación. ¿Pero qué es el contrato de licitación? ¿Eso está informado? No estamos informados. ¿Qué cosa contiene? Entonces, ¿dónde van los derechos colectivos de los pueblos que va a garantizar? ¿Cómo y qué es la responsabilidad obligatoria que tiene que tener la empresa? El tema de estudio de impacto ambiental. No sabemos qué contenidos tiene, dónde van a ir los compromisos o las propuestas de las comunidades. Que también la entidad no piense como un proceso de trámite. Yo hice en los 90 días y ya cumplí con la consulta completa. Necesitamos una buena información completa, lo bueno y lo malo. La pobreza y la desnutrición crónica infantil en esta área es muy elevada. Afecta a la mitad de la población. Sumado a ello, las comunidades cuentan con un bajo nivel de educación y altas tasas de analfabetismo. Yo he tenido una mala experiencia en este proceso. Le sugerí a la gente de Perú Petro que por favor parara un poco porque la gente no estaba entendiendo para nada. Y yo a mi manera de entender las cosas sentía que a ellos poco o nada les interesaba si entendían o no, siempre y cuando ellos ya cumplían con su proceso. Porque ellos no hablan tanto del problema del impacto o de la contaminación. Ellos no hablan de ese tema. No hablan por ejemplo cuando es como es un derrame de un crudo. Nada es malo, todo es bueno, todo es ok, todos tienen que decir sí y tienen que aceptar que sí. Bueno, siempre el Estado dice que pueden ser posibles afectaciones o impactos. Entonces nosotros planteamos y los casos que han pasado, los de 107 ha pasado acá por nuestra zona también por Aguaitía. Y cuando ellos han hecho la exploración, han reventado dinamitas y a los tres meses se bajó el cerro y mató nuestros pescados. Lo que siempre las comunidades han pedido es saber más o menos qué se escribe en ese documento al final donde ya la empresa con el Estado ya plasma y el documento, lo que tienen que hacer. No hablar solo sobre un documento que donde dice sea prueba, tal hotel, tal área, tal, sino en sí conocer más o menos cómo también incluir algunas cláusulas que podrían sí como pruebas indígenas ser respetadas y a la vez que también favorezca un poco a las comunidades en este tema ambiental. Los proyectos petroleros, las consultas que se han hecho son muy cuestionadas. James Anaya, el anterior relator de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, cuestionó, por ejemplo, la consulta del lote 169 y fue muy duro. Yo creo que la consulta no termina de ser entendida. Lastimosamente, la consulta, en mi opinión, y te lo digo rápidamente, solo la permiten cuando son proyectos que no ponen en peligro el modelo. En hidrocarburos lo que se consulta es la aprobación del decreto supremo que va a permitir celebrar el contrato de exploración y explotación. La consulta se centra en los impactos generales de la actividad hidrocarburífera. Entonces, eso no permite que se lleguen a acuerdos concretos que luego puedan ser incorporados al contrato. Y en minería no se consulta el uso del territorio, no se consulta el estudio de impacto ambiental, no tampoco se consulta el plan de cierre, que deberían, son decisiones importantes en el ciclo del proyecto. El problema principal en minería es que la medida, que sería materia de consulta, es la resolución de inicio de actividad. Pero cuando ya se ha tomado decisión de todos los mecanismos previos, administrativos, en los cuales estaba en discusión algún tema, sea ambiental, sea social, sea técnico. Entonces, al final, la resolución de mero trámite, que es el inicio de actividad, ¿sobre qué decide? No decide sobre nada. No se está consultando cosas relevantes. Es por eso que los pueblos indígenas sienten frente a la consulta una enorme insatisfacción porque sienten que no les está permitiendo defender sus derechos colectivos más importantes. El tema del derecho a la consulta previa en nuestro país, hasta la fecha, se ha traducido meramente en un trámite administrativo y lo que exigimos los pueblos indígenas es que tenga la aplicación efectiva, como lo manda el Convenio 169 de la OIT, que el tema de la consulta previa sea un mecanismo que nos permita llegar a acuerdos, pero a acuerdos concretos. Llegar a acuerdos, pero con la participación de varones, de mujeres, de jóvenes y de los niños, que somos finalmente todos los que integramos un pueblo indígena. La agenda indígena es amplia. Entre las principales demandas está el saneamiento físico-legal de sus tierras, la educación y salud intercultural, la gestión comunitaria del territorio y la recuperación de los conocimientos y tecnologías ancestrales. La consulta no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar derechos.